¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? con lo que es el resto de familia y bueno, a ver qué tal sale la cosa, estamos aquí de camino Pablo va a bajar a Zeus porque nos lo vamos a llevar porque bueno, hemos alquilado la falla ¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Hemos alquilado la falla porque bueno así podemos reunirnos más personas y nada, voy a traer a Zeus también porque oye, que sea una fiesta, ¿no? el pobre perro No es que lleguemos tarde pero vamos con ahora un poco en el culo porque es la una y veinte yo creo que mi abuelo bajará a las dos así que os quiero enseñar todo cómo va transcurriendo la fiesta y demás a ver qué tal porque mi abuela está diciendo ¡Ay! ¿Que le puede dar algo yo? ¡A mí me daría algo tal! Yo no creo, vamos yo creo que será pues eso un fútbol de emoción y no sé, yo creo que se reirá se reirá y hará esto es lo que creo que será su reacción pero no lo sé así que nada ¿me acompañáis? Mirad a Zeus, mirad a Zeus ¿Ya me ha visto? ¿Ya me ha visto Zeus? ¿Me has visto ya gordo? Haz pipi ¿Vienes? ¿Vienes? Venga arriba ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Gordo! ¿Ya? No te agobies ¿eh? ¿Dónde te crees que vamos? ¿Dónde te crees que vamos? ¡No vamos a la nieve! ¡Lo siento! ¡No! No, no, no aquí no hay que llevar a los perros lo sabemos pero bueno es que es de aquí a la falla que es nada dos minutos pero él tiene su propio cinturón que es con el que va detrás ¿Qué estáis haciendo por aquí? No, no estamos haciendo nada ¿Cómo que no? Aquí la paella ¿Estás haciendo una paellita bien buena? ¡Oh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Veus! Vaya paellota más grande No sé que esto lo has inventado Espera bien que nos inventen Una explicación por favor aquí ¿Qué es esto? A ver Esto es una torta de cebolla con morcilla y piñones ¡Gracias! Aquí todo el mundo colaborando menos yo la verdad pero luego agradecerán el vídeo Esto es para que se quede grabado lo que estamos haciendo ¡Qué bonito el Félix! ¡Felices 90! Lo vamos a dejar aquí grabando para que la gente... así vemos quién trabaja y quién no ¡Qué bonito el Félix! ¡Yale! ¡Qué bonito el Félix! ¡Qué bonito el Félix! Estas son las mañanitas que cantaba en abril, en el día de tu cumple, te las cantamos a ti. ¿Esa solo te la sabes tú? Tendríamos que haberla ensayado. No tengo ganas hoy de... ¡Ah, qué mierda! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseramos todos, cumpleaños feliz. ¡Sorpresa! 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 ¡Sorpora! ¿Sorpresa es la más emocionada? ¡Sorcely! ¡Sor harden! ¿Qué nos ha gustado? ¿Nos ha gustado? ¡¿Qué nos ha gustado o no?! ¡¿Qué?! ¡Ya sé, no le hace mucho! Estás manejando que la Für. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡El feliz chico que ha cumplido 90! ¡Haganos la copa! ¡Haganos la copa! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Así es! ¡Así, así! ¡Eran menos muchísimos años! ¡Ahora sí, ¿quiénes más? ¡Por a menos 10 años! ¡Y ahora no llegáis a... ¡Viva la PEPA! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bien! ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Cómo puedes? ¡Qué ambiente es así! ¡Gracias! ¿Qué me cuentas? ¿Y a yo...? Que te cuento. Que cuento y nada, todo, nada. ¿Nada, todo, nada? ¿Qué? Porque me habéis cogido por sorpresa. Pero bueno, ha sido una sorpresa buena. Es que es una sorpresa. Todos nos resisten, ¿eh? No. Me aguanto. Casi lloraba y todo. Casi, ¿eh? ¿Y qué te ha parecido que todo el mundo haya querido venir aquí, que haya querido estar aquí? No sé. No sé cómo hará venir el grupo tanto. ¿Eh? En este día tan... tan chulo. Han querido estar todos aquí contigo. Eso, 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 eso. Eso no va a haber. Nos vamos a despedir del día. Nos despedimos del día ya y cerramos ya el vídeo. Bueno, pues cerramos ya, a ver. ¿Vale? Pues yo me despido así. Espero que os haya gustado el cumpleaños de Villayo la sorpresa que le hemos hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y yo... No sé, no tengo palabras para decir todo lo que quería decir. Pero perdonadme todos. Vale, seguro que te perdonan. Ay, perdona, es verdad. Ay, perdona, tía. Tienes que mandar un beso. Y tienes que decir ¡Hey, chicos! ¡Hey, chicos! ¡Hola! ¡Gracias por la mañana! ¡Cuántas cosas nos has enseñado, Yayo! Y lo más bonito es que te tenemos con nosotros para que sigamos aprendiendo de ti. Gracias por contagiarnos esas ganas continuas de seguir aprendiendo, de aprovechar los días y los momentos. Y sobre todo, esas ganas tan grandes que tienes de vivir. ¡Felices noventa, Yayo! ¡Por muchos años más celebrándolo juntos! ¡Te quiero!